¡Claqueta! El futuro para quien escena final toma uno. ¡Acción! ¿Usted vive aquí? Desde hace nueve años. ¿Cuántos viven en esta casa? Pues aquí vivimos mi esposo, las dos niñas y dos primas que se tuvieron que venir del campo. Aquí vivimos seis. ¿Su esposa en qué trabaja? No le está sin trabajo. Yo, pues, soy zapatero, ¿no? Pero se me robaron la herramienta. El otro día se metieron por ahí y se robaron todo. Claro que yo de vez en cuando hago la carpintería, ¿no? ¿Sus niños han padecido algún tipo de enfermedad? Los niños estuvieron enfermitos. Les dieron unos granos en todo el cuerpo y fiebre. ¿Están vacunados contra la viruela? No, señor. ¿Usted sabe leer y escribir? No, señor. ¿Y usted, señora? No, tampoco. ¿Piensan tener más hijos? Pues, uno no sabe, ¿no? El corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil, delincuencia precoz, demencia, mendicidad y analfabetismo. Y en un plano más amplio, se trata de una gigantesca masa humana que no participa ni en los beneficios de su nación, ni en las decisiones políticas y sociales. Víctima de un conjunto de circunstancias, de un sistema, no puede hacer nada significativo para alterar las condiciones. Su desidia, a veces. A veces su estado de ignorancia forzoso. A veces la urgencia dramática de ganar el sustento. A veces todos estos factores juntos y otros impiden al hombre, a la mujer, al joven marginal, hacer oír su voz. ¿Y qué pasó? ¡Ah! ¿Qué pasó con este tipo? Con que agarrando pueblo, no. Solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten! ¡Cagó la toma! Sí, señor, por favor, usted se corre, que estamos filmando una película. ¿Quién? ¿Quién, yo? Sí, usted se quita. ¿Cómo así que me quite? ¿A dónde creen que han llegado ustedes? Señor, le estamos pidiendo el favor. ¿El favor de qué? Sí, guardia, vaya a ver quién le pasa a este tipo. Señor, ¿por qué no se hace el favor y se sale que estamos filmando una película? ¿Y por qué no van a hacer la otra parte? ¿Por qué no se hace atrás como a los demás? ¡Eh, hombre! Ya no puede estar uno ni tanqueo en su misma casa, hombre. Buenas tardes. Yo soy el productor de esta película. ¿Usted vive aquí? Perdón por habernos metido aquí a su casa, pero tenemos un problema, el berraco de luz. Si no terminamos la película rápido, pues nos fregamos. Necesitamos terminar la película aquí. ¿Y por qué aquí? Hombre, ¿sabía usted que su casa hubo escogido entre muchas? Más del 25% de la casa de los colombianos es igual a la suya. ¿Y si hay tantas, por qué esta? No arreglemos esto amistosamente, hombre. A ver, ¿cuánto valgo yo? No, no se trata de comprar a nadie tampoco, hombre. A ver, ¿cuánto cree que valgo yo? Vea, hombre, arreglemos esto por las buenas rápidamente y usted se gana unos pesos allí, hombre. ¿Sabe qué puede hacer usted con este dinero? Esto, vea. Vea. ¡Esto, vea! ¡Vea! ¡Aguártese y ni le dan! Cojan sus cámaras de aquí y se largan para otra parte y no jodan más aquí. ¡Es peligro, vean! Uy, si no, usted es como de ese tipo. A ver, sigo firmando, firme, sigo firmando. A ver, firme el fuego. ¡Ah, les da miedo, ah, les da miedo, ¿no? ¿Y vos qué, Charly Alfonso? Yo no tengo nada que ver. ¿Cómo que no tengo nada que ver? Y en vez de abrir los ojos que te están firmando, disfrazado de pobre vendido. No es que ni siquiera me pagaron. ¡Ve, coger la plata, vela, que se haga, vela! ¡Vení, vení, cógela, vení! ¡Vení! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? Los sabios, que todos se lo saben. ¡Vean! Usted vive aquí. Usted tiene niños. Están vacunados contra la revirgüela. ¿Saben leer y escribir? ¿Eh? No le digo, vean. ¡Vean! 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 ¡Eh! ¡Vean! ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Gording! ¡Ah! ¿Usted está?